El Padre Roble Vale ¿Dónde hay un ojete? Ya sé cómo se llega hasta él Esto fuera Esto fuera Ahí, creo que era así Creo Espero que sea así Me subo aquí Levanto esto hasta arriba Y ahí estamos Pues ya está, uno de cuatro Vamos a ver qué nos depara Estamos aquí, Max ¡Hey! Vale 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 Vale, Max Sube Vale, muy bien Va y me trolea A ver Vale, bien A ver Sube, Max Sube A ver, que grande Vale 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 Que grande El arbolillo Mira, mira Un ojete Aquí Vale me va a subir. ¡Uy, lo, lo, lo! ¡Madre mía! ¿Qué pasa, visto? Chuchi, chuchi, ¿no? Será chachi. Pero bueno, la traducción tampoco es que sea muy para allá. Pero bueno. Pues ya vamos ya a dos de cuatro ojos. Que no está nada mal. Creo que por aquí arriba hay otro ojo o hay un tesoro, no sé. Ya lo veremos. A ver. Vale. Perfecto. Max, ¿puedes conectar un árbol a un árbol? Sí, tampoco necesito cortarlo. ¿Qué pasa? Las vainas, las nubes y la tierra son compañeros. Ellos pueden ser conectados. Vale, bien. Y para abajo. Vale. Pero antes de ir a ningún sitio, aquí hay algo, eh. Sí, sí que hay. Una ranilla y otra ranilla aquí y un ojete ahí. Vale. Vale. Ahí. ¡Oh, no! Qué animal. A ver. Vale. Vale. Tío, esta rama no me va a dejar hacer nada. Es que caen mal las ramas. Vale. 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 Elo'? Va. Qué sim? Vale, vale. Perfecto, pues otro juego... Fuera, nos queda el secreto y nada más, que yo sepa, vale, vale, quedaría esta otra y hasta abajo ya. Vale, entonces esta aquí. Vale, bien, ups, no me había enterado de que estaba la ranita ahí abajo, vale. Ah, muy bien, muy bien, es que sí. Vale, vale. Muy bien, otra vez. Vale, vale, vale. A ver. Venga, la tercera va a la ranita. Vale, vamos a probar a subir, a ver si hay algo aquí que lo dudo. Ah, pues sí, sí que hay. Ahí, y ahí, y cortamos aquí arriba. Y cuando venga, salto. Ahí estamos. Oh yeah. No creo que llegue desde aquí. Me cago en tu vida, Max. En tu familia también. Vale. Vale. A ver. Siguiente prueba. Así. Ahí, cortamos. ¡Puah! Vaya mierda. Vale. Ahí a la puntita, cortamos. Vale, perfecto. Lo que me interesa es que sobre Liana va a poder subir aquí. Ahora hacemos otra. Ahí. Y cortamos la clica de Liana. Cortamos esto. Hacemos un poquito para arriba. Ahí. Y ya está. Otra pieza más. Y otro lo grito más. Se precisa montar. Si no me llego a quitar, me tira para abajo. Yo lo dejo ahí. A ver. Vale. Vale. No debería haberlo hecho así, pero bueno. Mejor eso que morir, ¿no? A ver. Entonces, me falta un ojo. A ver, esto hasta aquí. ¡Ola! Qué grande la Liana esta. ¿La puedo enganchar a la Tierra? Vale, bien. ¿Y esto? Ahí. No sé si llegaré. Sí. Justo. Vale, bien. Pues espero que no se acabe aquí, porque aún me falta... un ojo. Un ojo. Uy, 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 uy. Ah, muy bien. Vale. Con tu huevo es más, corre. Corre, Mac, corre. Vale, vale. A ver ahora como me quito yo a este del medio. Oh, gente, ven aquí. Así que aquí estabas, ¿eh? Pijín. Sí señor, no me mires. Madre mía, sí que nos estamos sacando los grillos, ¿eh, chicos? Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Me voy despiendo de un saludo de todos. Hasta la próxima, que nos vemos en la tumba de los gigantes, capítulo 2-4. Así que nada, chicos. ¡Hasta luego!